Los Leones de Yucatán están fecejando en grande su campeonato y nuevamente atacaron con furia para vencer 3-2 a los Tigres de Quintana Roo, logrando agenciarse la serie completa este jueves en el estadio Beto Ávila. Las fieras están que no creen en nadie y por tercer día consecutivo destrozaron el picheo de los bengalíes con una estupenda exhibición de 18 imparables, 3 dobletes y un cuadrangular. En los tres juegos de la serie, los Melenudos sumaron 44 carreras, 11 home runs y 47 hits para seguir teniendo uno de los mejores arranques de temporada en toda su historia. Luego de una extraordinaria exhibición ofensiva en la serie inaugural, los Reyes del Zarpazo viajarán a Campeche para enfrentar a partir de este viernes a los piratas en una edición más del clásico peninsular, Notivision.